¿Qué es el equilibrio estático de un cuerpo? La suma de torcas o de momentos sobre ese cuerpo debe ser igual a cero. Un momento o torcas se define como el brazo de palanca, producto cruz por la fuerza, o bien producto vectorial del brazo de palanca por la fuerza. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, una locomotora de 90 mil kilogramos de masa está a 30 metros del camino a través de un puente de 90 metros de largo. El puente consiste de una viga de hierro uniforme de 900 mil kilogramos de masa que está sostenida por dos pilares. ¿Cuál es la carga sobre cada pilar? Entonces, el primer paso, como siempre, son los datos. Tenemos aquí la masa de la locomotora, 90 mil kilogramos. Se encuentra a una distancia de 30 metros de uno de los soportes. Y la longitud del puente es 90 metros. La masa del puente son 900 mil kilogramos. Tenemos que encontrar la fuerza F1 y la fuerza F2, que son los que sostienen al puente y a la locomotora. Bien, sigamos con dibujo. Aquí tenemos el puente, aquí tenemos los pilares que sostienen al puente, y aquí tenemos la locomotora. La locomotora se encuentra a 30 metros de este pilar, y la longitud del puente son 90 metros. El siguiente paso es el diagrama vectorial. La fuerza F1 es la que actúa sobre el pilar P1, y la fuerza F2 es la que actúa sobre el pilar P2. Aquí tenemos el peso W del puente, y aquí tenemos el peso W de la locomotora. Aquí tenemos el radio R1, o el brazo de palanca R1 de la fuerza F1. Y aquí tenemos el brazo de palanca RL de la locomotora. Y aquí tenemos el brazo de palanca RP del puente, o del peso del puente. Después de eso, tenemos que hacer un planteamiento. Como ya dijimos, para que esté en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Y la suma de momentos también tiene que ser cero. Y cada momento, o cada torca, es igual al brazo de palanca por la fuerza. Siguiente paso, desarrollo. Entonces, tenemos que calcular, primero, los brazos de palanca R, y luego, las fuerzas F. El brazo de palanca R1 será menos 90I. Menos 90I, 90 por la longitud del puente, y porque va en dirección negativa de las X. Luego tenemos el brazo de palanca RL de la locomotora, será igual a menos 30, que es la distancia a donde se encuentra la locomotora, por I, que es la dirección en sentido negativo de las X. Luego tenemos RP, que es el brazo de palanca del puente, que tiene una longitud de 45 metros, por el vector unitario Y, porque va en sentido contrario de las X. O más bien sería menos 45I, porque va en sentido contrario de las X. Por otro lado, tenemos la fuerza de F1, que es igual a la magnitud de F1 por el vector unitario J. Y F2, el vector F2, va a ser igual a la magnitud de F2 por el vector unitario J, que son estos dos casos. Luego tenemos el peso de la locomotora, que será menos 90.000 kilogramos J, que sería el vector. Y el peso del puente, que sería menos 90.000 kilogramos J, que sería menos 900.000 kilogramos J. Bien, después de eso, pasamos a calcular la suma de momentos, como dice aquí. Aquí tenemos el primer momento, que será el momento causado por el brazo de palanca en la fuerza F1. menos 90I por F1J, menos 90, 90I por F1J. Luego vamos a calcular el siguiente momento. Sería el punto menos 45I por, no, por menos 900, por menos 900.000 J. Y luego el siguiente momento será menos 30I, que es este caso, por menos 90.000 J, que es el peso de la locomotora. Efectuamos estos productos. Aquí vamos a tener menos 90I por F1J nos da menos 90F1K, ya que I por J nos da el vector unitario K. Aquí vamos a tener menos 45I por menos 900.000 J nos da más 30 por 10 a la 4K. Todo esto es igual a menos 90F1K, pasándolo al lado izquierdo de la ecuación, y nos quedaría 90F1 igual a 45 por 9 por 10 a la 5, más 30 por 9 por 10 a la 4. Allí hemos estado eliminando K de toda la ecuación, puesto que la suma es 0. Y ahí despejamos F1, y va a ser igual a 45 por 9 por 10 a la 5, más 30 por 9 por 10 a la 4. Todo eso sobre 90. Hacemos operaciones y nos da 4.8 por 10 a la 5 kilogramos. Para convertirlo en fuerza, pues consideramos el vector F1 como 4.8 por 10 a la 5J. Y esos son kilogramos fuerza. Ahora el siguiente paso, la suma de fuerzas es igual a 0. Tenemos que F1 más F2, F1 más F2, más WP, más WL, todo eso es igual a 0. Entonces tenemos que F1 es 4.8 por 10 a la 5J, más F2 no lo conocemos, menos 9 por 10 a la 4J, que es el peso de la locomotora, menos 9 por 10 a la 5J, menos 9 por 10 a la 5J, que es el peso del puente. Son negativos porque están en el lado negativo de las Y. Hacemos operaciones allí, y nos da F2, o vector F2 va a ser igual a 42 por 10 a la 4J, más 9 por 10 a la 4J también. Y sumando, más 51 J. Eso sería todo. Nos vemos mañana. Vamos a ver.